que hay amigos amigas y gente curiosa de internet jajaja nueva actualización nuevas misiones y nuevos corajes de mi parte como pueden ver ya estoy en el 135 ya estoy por terminar esto me falta un personaje para que tener todos los estilos extra no pienso luchar por estos por más que me guste lo bien que se ve esta skin esta skin no no pienso luchar por ellos o sea si se ven bien pero de hecho hasta esta se ve más más urbana o sea si me gusta cómo se ven pero además doctor strange no 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 doctor strange se ve como como la skin de bananín o sea cuando está esta skin miren esta no esta cuando está pudriéndose cuando está negro así de que le están saliendo manchitas raras y eso skin de bananín manchitas raras doctor strange vamos a jugar con esa skin a ver vamos a ponerle algo que en estas manchitas raras que tiene la capa esas son las que digo bueno un pico que vaya acorde a la banana un pico que vaya acorde con la banana que pico puede ser el de la banana porque tiene su propio pico no no me acuerdo no lo puedo si tenía su propio pico pero ah ya sé el de la chimpancé si no es este de la chimpancé si si a ver se puede editar eh no no se ve chido mmm un pico que digas tú o es un pico de una banana una banana una banana me viene a asesinar un pico para una banana no sé estoy completamente bloqueado un cake puede ser ese o puede ser el que está si lo tenía no este a este el cake este va a ser más más un poquito vamos a cambiar a mi bello y hermoso alebrije por sigo pensando algo que digas tú oh cielo es una banana mmm no no hay nada no hay nada a ver algo que ustedes digan ah que empalagoso una banana he dicho banana tantas veces que ya ni recuerdo que onda se supone que este es el la delta del el el la banana en forma de espía pero no me gusta ese skin o sea bananín con traje se ve raro el de la hamburguesa y obviamente vamos a ver si tenemos bananas eso y por último bueno es que esto es una piña había uno de aquí está jeje aplicar todo eh aquí está vamos a cambiarnos la pantalla de carga yo sé cuál esta sí se tengo exactamente en la mente cuál listo esa mera y vámonos a unas partidas en solitario miren misiones diarias no he hecho ninguna misión diaria estoy grabando esto por la tarde eh pero destruye estructuras en caverna hmm elimina oponentes con pistola elimina fuerzas de la OI tengo que ir a pisos y aquí establecer conexión están las misiones de resistencia están las misiones de paralelo este es en una isla creativa ah están las misiones de este sujeto bueno vamos a hacer misiones ya saben lo siento lo siento pero quiero escuchar la voz de el sujeto ese de del en la fundación no no es la fundación el origen en español latino quieren escucharlas en di español latino y en castellano hay un canal que se llama Damian creo que sube todos los audios limpios sin disparos eh para que la gente los escuche así que bueno pues vamos a ver como se ve este outfit pues se ve bien una banana matando un pez deja de estar molestando perro bueno pez bueno va muy bien para donde íbamos así vamos a quedar aquí donde hay esa cosa ya les digo voy a caer y me van a matar de enseguida así que estos son ya saben tres partidas vamos a hacernos tonzos si nos sale una buena partida pues ya la armamos pero esto es básicamente vamos a ver que es esa cosa ese edificio en forma de edificio esa torre en forma de torre ok ya estoy divagando demasiado cortaron el agua hicieron una represa que puercos como voy a hacerle para venir desde allá eso no es justo eso no es justo don cangrejo uy ok ajá muy bien aquí había un pelado ¿no? a fuerzas de la oí uno uy 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 que molestos hombre no se puede ir un ratito a ver vamos a echarnos los minis porque si no esto va va a vir de mal en peor ya alguien trae un tanque o sea esto está cargado ¿verdad? uy no tengo balas ay ya ya valioso vete vámonos de aquí vámonos de aquí uy ¿hacia dónde nos vamos? no no así ya no ahí va un sujeto en un auto vamos neta no sé dónde caer vamos acá vamos aquí vamos aquí vamos aquí no tenemos nada de armas bueno por lo menos no morí al caer lo acepto me equivoqué me equivoqué me equivoqué pero erria eh perro sobres gente desesperada estás molestándome muchas gracias si me saliera otra escopeta no me enlojaría Fortnite pero pues es que tú te estás comportando muy mal conmigo hombre a ver una escopeta eso esta sí es una escopeta esto no que dice recoge un arma armas de esa cosa a ver vamos a llevárnosla a ver si le metieron algo más hicieron algo bueno la dejaron por la calle de la amargura como ya estaba vamos a llevarnos esto porque pues me he dado cuenta de que es más efectivo sé que soy esquivazo gente lo sé no me pienso justificar muy bien aquí hay otro cofre muy bien ocupo ocupo obtener vida no sé si por aquí haya un no sé si tenga cerca alguna ¿cómo se llama? alguna fogata creo que sí si no me equivoco había una fogata por aquí cerca vamos a bajarnos de aquí vamos a destruir esto igual uy no ahora son pulsiditas me la llevaría pero ahorita no ando como que con muchas ganas de andar batallando con un francotirador bueno con un one shot eso no a ver acá debe de haber ¿no? su fusil arma arma de ráfagas y viene un tanque no me pienso pelear con un tanque o sea a lo mejor sí pero tendría que tener una muy buena posición y no estar haciendo el heal y yo no pienso dejar de hacer el heal aunque estoy en modo con construcción se me había olvidado así que muy bien vamos a movernos un helicóptero y un tanque de guerra hay y un cristiano de este lado vamos por este pelado ¿no? o pelada no sé qué sea adiós ¿qué les dije? esta cosa sí funciona miren voy a tener que deshacerme de ese tal a la mala una balita perro no estoy dando ni una nada ve la mancha ay ese me pasó rozando me estoy molestando ya deja de moverte se lo baja baja listo ya que molestos por aquí había visto algo que tenía que acá acá esto mero esto mero esto mero hongas ay estoy no estoy dando ni una con el francotirador es deplorable de mi parte ay qué palabras están más rebuscadas me salen de repente me salen unas palabras que nadie me las creo deplorable ya dónde sea cosas tonterías vamos a ponernos así a recordar viejos tiempos no no se crean ay no no se crean no estaba jugando no recordar nada porque recordar va a hacer que me vengan 40 personas bueno no se me quedan 26 así que miren por lo menos a este cuerpo si le doy eso que es un subfusil qué flojera bueno son balas ya había perdiz vamos a movernos para acá ah ok no entonces nos vamos a mover para allá miren llevo dos kills ay no me tiran a los lobos hace cuánto ah sí ya me acordé eh eh tranquilos porcos bueno lobos ven para acá hijo de shercan ah me estás mordiendo voy a morderle las patas a tu mamá vaya y muérdale las patas a su abuela no sé por qué me están dando puntos pero está bien no me voy a quejar ay qué menso ajá erria perro tranquilo hijo erria jajaja ay cosita jajaja perdón gente la siento la siento nunca me salen esas me emocioné una disculpilla eso no es una persona no ya es mi paranoia lo siento me pongo paranoico de repente ajá 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 un amigo que tengan que vengan a ver estos videos mmm na na bleh bleh raro es que un banano de la temporada 7 bueno si 7 no 8 te haya matado ah qué es eso es una plataforma por qué hay una plataforma ahí sola me sentí como uno de los personajes de screen movie de oh rayos aquí hay un zapato y dónde está el pie lo siento gente lo siento eso es una por qué hay una plataforma aquí alguien me lo puede decir buh acaso pues no sé si se aburre o no pero ojalá ojalá machine machine gun heavy machine gun que de hecho creo que es lo que estoy buscando a ver ahí hay otro pájaro a ver a ver a ver a ver a ver qué pasa se supone que por aquí había otro lo abro no porque lo necesite sino por pura puta maña ya es mi trauma gente abro todo lo que tenga que abrir en serio de hecho había una misión no que era abrir cosas algo así no estoy muy seguro corregirme en los comentarios si me equivoco ya estamos en top 10 estamos en top 10 tranquilito ahí viene un tanquecito empiezo a oír como loquito me sentiría seguro si me sintiera seguro iba y le pelaría al tanque pero estoy gordo no sonso miren va por allá no sé si pelear y si tuviera la oh ya se están peleando ay que inmenso miren ese sujeto vale o no vale si vale la pena o sea no vale la pena tal cual pero tengo que cuidarme del sujeto que está acá atrás muy bien no tienen nada de raro con pared soy un plátano que va caminando donde estás pelado ahí está que ineptos se me peló oh cielos y una bala con otro si las doy todas pero con este pelado no que asco bueno hasta aquí el video de hoy me ganas el like no cuatro eh si no ustedes saben como es esto pero bueno eso es todo por el video de hoy gente nos vemos en el video de mañana que creo que va a ser de Apex si verdad es Apex mañana toca Apex nos vemos mañana en otro video espero les haya gustado este me saqué cuatro kills eh eso eso ya es es algo bueno así que hasta la próxima recuerden nos veremos en la isla adiós